Bien, hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con nuestro curso de programación orientada a servicios. Vamos a dar un repaso de lo que es el desarrollo de aplicaciones web. Prácticamente este es solamente un repaso porque dentro de todo lo que nosotros vamos a utilizar en el curso, pues requerimos de esta infraestructura. Bien, desde la clase pasada nosotros comenzamos a ver las diferencias entre algunos conceptos que existen y todos estos conceptos relacionados con la web. Principalmente nosotros vamos a montar muchas cosas de lo que vamos a hacer con servicios. Las vamos a montar sobre aplicaciones web. Recordando que una aplicación web, ya por su nombre, es una página, un contenido que se genera de forma dinámica. Para que se genere de forma dinámica es necesario contar con lenguajes de programación detrás de los cuales me permiten que los contenidos se actualicen, se presenten de manera dinámica. En este curso nosotros vamos a trabajar con este tipo de infraestructura que viene de Java Enterprise Edition. Hoy vamos a hablar un poquito de esto, pero antes de eso veamos un poquito lo que es la arquitectura cliente-servidor. En una arquitectura cliente-servidor nosotros vamos a ver esto como nuestra infraestructura básica. Siempre vamos a partir de una arquitectura cliente-servidor y a su vez una arquitectura cliente-servidor se puede estar haciendo más compleja. Primero, se considera como un tipo de computación en una arquitectura distribuida. Y en este tipo de arquitectura distribuida, aunque lo veamos de la forma como está en la imagen, un cliente puede ser cualquier tipo de dispositivo portátil o puede ser cualquier dispositivo como del internet de las cosas, como un reloj inteligente, como una pulsera inteligente o lentes o también puede ser un dispositivo, algún tipo de dispositivo de la industria que se utilice para el control de procesos. Todos estos pueden ser dispositivos que funjan como clientes. Y los servidores no necesariamente tiene que ser un equipo de cómputo sofisticado. Un servidor también puede ser un dispositivo que tenga la capacidad de resolver tareas que le son solicitadas. Entonces, la arquitectura cliente-servidor, en realidad estamos hablando de programas o procesos que realizan ese rol. Uno solicita cosas y el otro es un proveedor o es el que resuelve esas peticiones. Esta es la infraestructura básica. Ahora, en la arquitectura cliente-servidor, nosotros podemos ver diferentes topologías. Ustedes ya llevaron redes y en las redes nosotros podemos tener cualquier infraestructura, cualquier combinación, cualquier forma distinta de interacción en el cliente-servidor. Aquí vamos a ver que es posible que una arquitectura cliente-servidor existan muchos clientes y también existan muchos servidores. Inclusive, a veces el servidor puede ser, a su vez, un cliente de otro servidor. Esto lo vamos a ver nosotros en lo que son las arquitecturas de dos capas, tres capas y n capas. Entonces, para concluir, un servidor es un programa especializado que atiende peticiones. Eso hace que un servidor sea eso. ¿Qué programa? ¿De qué tipo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué tipo de solicitudes va a recibir? Eso ya es independiente. Aquel programa que resuelve peticiones de parte de algún cliente es un servidor. Y, por otra parte, entre las funciones en general que un servidor va a realizar, pues, normalmente aceptan y procesan transacciones de bases de datos. También se encargan de generar resultados y enviárselos a los clientes. Y, por supuesto, cuentan con lógica de aplicación y con una serie de programas que interactúan con las bases de datos para, pues, realizar todas las operaciones que se requieren. Por contraparte, un cliente, esta es una aplicación o un tipo de programa a través del cual cualquier usuario va a realizar solicitudes. Es como el front-end. Aquí nosotros vamos a ver que un cliente lo podemos definir como la puerta de entrada, la vista que tiene un usuario hacia la aplicación. Entonces, el cliente normalmente se va a encargar de todo lo que es la interfaz gráfica, del manejo de la interfaz gráfica, del cacheo de eventos. Ustedes ya saben de programación orientada a eventos, esto se realiza en el lado de un cliente. ¿Qué es lo que hace un cliente? Primero, pues, administra la interfaz gráfica de usuario. En los clientes normalmente se programan unos managers, que son los encargados de estar manejando todos los recursos gráficos, dependiendo, pues, de la plataforma que se utiliza. También el cliente debe de tener medios para que el usuario proporcione información, escriba cosas, selecciones, simple y sencillamente. También en el lado del cliente hay programación, o sea, también hay verificación de ciertas cosas, por ejemplo, de que se capturen todos los datos de un formulario, de que los datos que están en el formulario estén en el, sean los correctos o en los rangos correctos. Es decir, que hay también un nivel de programación importante que se ejecuta del lado del cliente. También un cliente es a través del cual se van a enviar instrucciones en SQL, o sea, debe de ser capaz de que un usuario final de alguna forma pueda enviar consultas, actualizaciones hacia una base de datos. Debe de recibir los resultados y formatear los resultados. Un ejemplo clásico en un cliente servidor que nosotros usamos a diario, pues, son los navegadores, ¿sí? Todos los navegadores que actualmente tenemos, navegadores para dispositivos chiquititos, como para computadoras normales, ¿no? Entonces, el cliente, uno de los clásicos para cliente servidor en la web, pues, es el navegador, precisamente. Bien. Vamos a ver, entonces, que en la arquitectura de una aplicación web también existe este rol de cliente y servidor. Y en esta arquitectura nosotros podemos ver que existen arquitecturas de dos niveles, arquitecturas de tres niveles o de N niveles. Y ya de ahí, bueno, pues, hay una gran cantidad de topologías que ustedes podrían seleccionar o de arquitecturas de objetos distribuidos muy complejas para trabajar en sus aplicaciones web. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que del lado del cliente se reciben todas las solicitudes, se solicitan archivos o se envían instrucciones en SQL. Entonces, hay un envío de solicitudes al servidor. El servidor se encarga de conectarse con la base de datos, obtener el resultado, armar una respuesta para ese resultado y enviar una respuesta al cliente, ¿ok? Entonces, esta es una arquitectura de aplicación web de dos niveles, pero también pueden ser de tres niveles o de más niveles según sea el caso. Por ejemplo, aquí tenemos un cliente que está enviando nuevamente la solicitud. Solicitar HTTP significa solicitar una página, solicitar un hiperenlace, solicitar un recurso que tiene un servidor. En este nivel 2, si ustedes se fijan, ya no estamos hablando solo de un servidor de web, como es este caso. Aquí ya estamos hablando de un servidor de aplicaciones web. Normalmente los servidores de aplicaciones web son más complejos que un simple servidor de web. El servidor de web es aquel que atiende solamente peticiones en HTTP, pero un servidor de aplicaciones, en esta parte, debe de tener el HTTP más la infraestructura de algún lenguaje. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que podríamos pensar si ustedes quieren trabajar con PHP, aquí tendríamos HTTP más PHP. O si quieren trabajar con Python, pues tendrían que usar HTTP más un intérprete de Python. O si quieren trabajar con Per, o si quieren trabajar con Java, o con Ruby, etc. Esto es para que un servidor de aplicaciones web funcione y genere los contenidos de manera dinámica. Y en un tercer nivel tendríamos un servidor de base de datos, el cual nuevamente se conecta a una base de datos, obtiene resultados y los envía de regreso al servidor de aplicaciones web y este de regreso a un cliente. Ahora, esta es una arquitectura de tres niveles. Esto puede ser bastante más amplio dependiendo de los requerimientos que ustedes tengan. Si ustedes van a montar un servidor de web, que sea servidor de aplicaciones web, y además le van a poner un servidor de correo, y un servidor de FTP, y un servidor, pues pudieran ustedes eventualmente tenerlos todos en el mismo equipo o en equipos separados, pero de todas formas los niveles se van sumando, porque recuerden que el concepto de servidor nos indica que es un proceso o un programa. Estas dos capas que tenemos aquí de nivel 3 y nivel 2, bien podrían estar en la misma máquina. Bien, entonces estas son las arquitecturas de cliente servidor y bueno de las aplicaciones web. Originalmente el desarrollo de aplicaciones web, pues era bastante tedioso, porque todo se tenía que escribir. Se consideraba que era el HTML estático. ¿Esto qué significaba? Pues que teníamos que tener a una persona escribiendo código y actualizando la información de un HTML. A la fecha seguramente muchos sitios están así, porque a lo mejor son sitios que simplemente pues presentan información y no se conectan a ninguna fuente de datos, ¿ok? Pero pues son este... el requerimiento es que hay que estarlas actualizando. Después ha surgido, ha ido evolucionando todas las tecnologías, todo lo que existe para que nosotros desarrollemos, de tal forma que ahora contamos con generación de código de forma dinámica, pero no solamente en el lado del servidor, sino que también en el lado del cliente. Vamos a ver un poco toda esta historia de los lenguajes. Bueno, ustedes saben muy bien que todos los lenguajes también han ido evolucionando significativamente gracias al desarrollo de la web. La web surge alrededor de los 90, también gracias a todas las contribuciones de Tim Berners-Lee, quien él además es uno de los fundadores de toda la web, de las tecnologías de la web, como es el HTML. El HTML es el primer lenguaje, vamos a decir, que existe para codificar páginas en HTML, y de codificar páginas basadas en etiquetas. Entonces, con estas etiquetas, pues se le da forma, estructura, y se pueden presentar contenidos en los clientes. Sin embargo, conforme ha ido pasando el tiempo, pues cada vez salen más y más lenguajes. Estaba yo revisando un poquito a todo lo que hay en lenguajes. Hay una cantidad impresionante de lenguajes de programación, independientemente de si los lenguajes son o no son para la web. La mayoría, claro, que sí son para la web. Aquí tenemos algunos de los lenguajes más populares. Estamos hablando de Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby, C Sharp, Perl, y hay más. Todos estos sí son lenguajes para la web, pero por supuesto que tienen sus características distintas cada uno. Bien, miren, aquí hay una pequeña imagen que ya no es específica de lenguajes, sino de infraestructura en general que ha ido surgiendo a lo largo de los años. Esto es infraestructura, o sea, son muchos, muchos recursos. Aquí ustedes podrían ver, por ejemplo, este Tomcat que es un servidor. El Tomcat 3.0 que surge entre el 99 y 2000, por ejemplo, ¿no? La tecnología de Servlets. Por aquí están el JSF, es el Java Server Faces, que también aparece aquí entre el 2004 y 2005. Spring, este es un framework de desarrollo HTML5 que sale antes del 2011. Y así sucesivamente ustedes pueden encontrar aquí, pues son entre tecnologías, herramientas, lenguajes, servidores. Este Prime Faces es todo un framework también de desarrollo web, etc. Como se darán cuenta, conozco principalmente los que tienen que ver con Java, porque es con lo que más he programado, pero eso no significa que ustedes no puedan utilizar otros recursos, otras herramientas. Esto es, en general, herramientas y recursos para la web. Pero regresemos al tema de los lenguajes, ¿sí? Porque los lenguajes, que es importante entender que existen lenguajes, unos que son para desarrollar aplicaciones del lado del servidor, y hay otros lenguajes que están orientados a trabajar o que sean desarrollados o que se realice la programación en el lado del cliente, ¿sí? Y aquí, bueno, pues sí me fui un poquito atrás, inclusive con este lenguaje C, que ustedes ya debieron de haber visto, porque que yo sepa, programación estructurada, por lo menos, si lo llevan en C. Y bueno, este surge, este es como de los primeros, ¿no? Vamos a decir primeros por no decirle el más viejito. Pero este está en 1972, desarrollado por Dennis Ritchie. Sin embargo, este lenguaje, lo que sería el C estándar, ¿no? El C puro, el C estándar. Este es un lenguaje muy bueno para aplicaciones que se consideran de bajo nivel. O sea que vamos a tener comunicaciones cercanas con el hardware, ¿no? Salvo, bueno, más de más bajo nivel estaría el lenguaje ensamblador. Entonces, el C es un lenguaje muy bueno porque permite una comunicación muy buena con el hardware. En el 90, no, perdón, aquí en el 83, en el 83, surge C++, ¿sí? En 1983. Esta es la versión orientada a objetos de C, ¿ok? Y vean, con C++ están desarrolladas aplicaciones como Google Chrome, Mozilla Firefox y otras, ¿no? Varias aplicaciones de Adobe fueron desarrolladas en C++. Y ya es en los años 90 cuando surge Java. Y Java, como ustedes bien saben, surge con Sun Microsystems y actualmente, pues ya es de Oracle, ¿no? Entonces, vean la cantidad de años que tienen estos lenguajes hasta la fecha. Sin embargo, Java no ha dejado de tener una demanda impresionante en el mercado laboral. Y ahora que fue retomado por Oracle, eso, en lugar de que fuera menor, se ha incrementado. Entonces, están surgiendo nuevas herramientas, otras plataformas, se están adecuando cosas con Oracle. Entonces, desde el punto de vista empresarial, Java sigue siendo uno de los lenguajes importantísimos que se deben de considerar, ¿ok? Pero, después surge Python y vean, Python surge desde el 91. Pero considero que ha cobrado mayor popularidad más recientemente, ¿no? Hay varios sitios que se han desarrollado con Python, como Pinterest, Instagram y estos, pues bueno, son, algunos de estos son como de redes sociales, ¿no? Entonces, Python ahorita, a diferencia de los, pues de todos, inclusive Java, Python sí es el lenguaje de programación más utilizado en este momento. Y Python, este, bueno, es un lenguaje distinto de Java, tiene, pues sus características, es muy fácil de aprender. Yo sí les recomiendo, por supuesto, que aprendan Python. PHP, otro lenguaje relevante, otro lenguaje que se ha utilizado bastante. Python, PHP y JavaScript son para web, ¿ok? En el caso de los anteriores, C no nació para desarrollo en la web, pero sí hay evoluciones de C que ya están hechas para trabajar en la web, ¿ok? Java, pues Java tiene muchísima infraestructura para la web y también para aplicaciones que no son, que son de escritorio, ¿no? Con PHP nosotros vamos a ver, este, también que hubo un auge muy fuerte para desarrollo de aplicaciones web y no quise decir que no existan todavía ese auge, ¿no? Pero ha sido realmente superado en demanda con Python. Con PHP se armaron estos como paquetes que tienen todo incluido, que nos, este, que también, aparte del AMP, está el WAMP que habíamos ya comentado. Que son, LAMP es de Linux y WAMP es de Windows, ¿ok? Esa es la, la diferencia. Eh, son estos servidores, servidor de web, que es el servidor Apache, MySQL y PHP. Y hay otros que también ya vimos como, este, que tienen Apache, MySQL, PHP y Perl. Entonces son estos como paquetes que tienen todo incluido y que se popularizaron bastante, ¿ok? Y JavaScript. JavaScript, JavaScript, sí supera en mucho a todos los demás lenguajes, aunque este es un lenguaje distinto, ¿ok? Porque JavaScript es un tipo de lenguaje que está hecho principalmente para que se ejecute en el lado de los clientes, ¿sí? Y, prácticamente, todos los navegadores, en la actualidad, ejecutan, este, tienen, vienen habilitados para ejecutar código JavaScript. Como ustedes se darán cuenta, JavaScript se ejecuta del lado del cliente. Entonces, son los navegadores, el equipo que tiene el cliente, en donde se ejecuta este código. Y ese es un código, este, bastante eficiente, ¿no? Entonces, en cualquier búsqueda de información o cuando ustedes se meten a páginas, hay un cálculo de que el 99.99% de las páginas, páginas, ¿eh? Y, desarrolladas, ejecutan código JavaScript. Entonces, este sí es un lenguaje altamente utilizado. Y esto, por supuesto, para desarrollo web, este es un lenguaje necesario, ¿sí? De aprender. Enseguida tenemos otros, que, bueno, yo, hay más, o sea, no son todos, no, no vayan a pensar que aquí se acabó, pero, este, puse otros para que, este, sepan que, ahí están ustedes, podrían también aprenderlos, no hay ningún problema. De hecho, aprender más lenguajes es, es muy bueno. Ruby, por ejemplo, que surge en 1991, por Yukihiro Matsumoto, ¿no? Este es un tipo de lenguaje, una infraestructura para desarrollo web. Por ejemplo, ¿qué sitios se han construido con Ruby? GitHub. Yo supongo que ustedes ya habrán utilizado GitHub. Este es como un repositorio de aplicaciones. Hay desarrolladores de software, publican, este, código, ¿no? Y se puede descargar APIs enteras en GitHub y es muy bueno. Entonces, este, pues, Ruby está desarrollado, en eso está desarrollado el GitHub. Y Go, este es un lenguaje bastante reciente. Bueno, es C Sharp, antes de irme al Go. C Sharp, este, es, este, también popular. Yo no lo he utilizado, pero lo he visto, digo, no, no utilicé yo, principalmente programo en Java y ya. Hace muchos años programé en C, pero me gusta más Java porque yo, a lo que yo me dedico, pues, me sirve mucho Java. Pero he visto, digo, en C Sharp es muy bonita la sintaxis, no es nada complicado. Y, sin embargo, C Sharp, por supuesto, ha pertenecido a toda la infraestructura de Microsoft, ¿ok? De ahí surge. Pero, bueno, este C Sharp actualmente se, bueno, ya podemos ver que hay sitios que se construyeron con este. Dejen de ver si aquí no tengo un error. Sí, este C Sharp, estos de aquí abajo que dice que pertenecen a la plataforma LAMP, esto no es verdad, esto lo vamos a quitar. Es incorrecto. Pero C Sharp es un lenguaje muy utilizado y, por supuesto, este, muy sencillo de la infraestructura de Microsoft, ¿ok? Por último, este que es el Go, este lenguaje Go es un lenguaje que, pues, lo creó Google en 2009. Y, por supuesto, pues, es utilizado empresarialmente, ¿no? Es este Go. Bueno, una cosa importante que deben de saber muchos de los sitios, muchos de las herramientas, inclusive de Google, de empresas importantes, no usan un solo lenguaje. Usan combinaciones de lenguajes. O sea, no es solamente una herramienta la que emplean para lo que ofrecen, sino que tienen combinaciones tanto de código o lenguajes de programación de fondo, que son los lenguajes para, este, que se ejecutan del lado del servidor, como mucho de lo que se ocupa del lado del cliente. Entonces, este, pues, son estos algunos de los lenguajes que existen, ¿sí? Lo importante es poder identificar que hay lenguajes que van a correr del lado del servidor y hay lenguajes que van a correr del lado del cliente. Esta distribución de la carga de programación favoreció bastante, precisamente, el rendimiento. No se diga que ahora, además, estamos utilizando principalmente redes inalámbricas. Entonces, este reparto de la carga de procesamiento favorece la eficiencia, ¿no? Que ustedes vean que no tengan tantos problemas. En el lado del cliente, por ejemplo, ahora, principalmente, vamos a encontrar herramientas como JavaScript, que nos permiten hacer funciones mediante las cuales se puede calcular algo, se pueden procesar cosas, se puede hacer una presentación más dinámica del contenido y definitivamente también se valida todo lo que se proporciona en un formulario. Mientras que del lado del servidor, el tipo de lenguajes que vamos a usar, pues, son aquellos que sí me permitan un procesamiento más fuerte con fuentes de información. Ahora, las fuentes de información no necesariamente tienen que ser solo bases de datos, ¿ok? Actualmente, nosotros estamos viendo que hay mucha evolución de lo que es el contenido de la web. Para ver la web como un repositorio de datos basado en grafos, que es el Knowledge Graph, que estos son nuevas formas de trabajar con la información que ya existe. Sin que todo tenga que ser bases de datos, ahora existe toda la variante de lo que son fuentes de información, no SQL, ¿ok? Entonces, esto es lo importante del cliente-servidor que comprendan que hay herramientas para un lado y para el otro. Bien, la infraestructura que nosotros vamos a usar en este curso, pues, es esta, Java Enterprise Edition. La última versión de este Java Enterprise Edition es la 8. No es lo mismo el Java Enterprise Edition que el Java Standard Edition o que el... O sea, hay una base, ¿no? El Standard Edition sí va como en la versión 15, pero el Enterprise Edition va en la 8. Ahora, en realidad, cuando hablamos de esto, nosotros estamos hablando de una capa que, bueno, no diría yo que es infinita, pero pues son una gran cantidad de capas de APIs, o sea, de código que nosotros podemos usar, de recursos que podemos usar. Entonces, vean, aquí ya se les considera a Java más que solamente un lenguaje de programación. Vamos a ver que Java es una plataforma y además vamos a ver que lo consideran no solo como una plataforma, sino varias plataformas. Si las quieren ver como plataformas, también las pueden ver como versiones. Está la Standard Edition que digamos que es la básica, ¿no? Es el conjunto básico de recursos de programación. Pero está este otro que es el Enterprise Edition, el Micro Edition y JavaFX. Bien, para no meternos demasiado aquí en tantos temas, en el Enterprise Edition, que antes se llamaba J2EE, porque estaba como siendo versionado, o sea, se consideraban versiones, ahora ya son plataformas, desde Oracle esta se convirtieron en plataformas. Nosotros vamos a sacar provecho de la infraestructura de Java Enterprise Edition para no solamente el desarrollo de aplicaciones web basadas en JSPS y servlets, Java Beans, Entity Beans y bases de datos, sino que además sobre la infraestructura de Enterprise Edition, nosotros vamos a contar con unos recursos que nos permiten trabajar con servicios web. Bien, aquí ustedes para que vean un poquito más de qué tamaño está este problema o de qué tamaño están todas las plataformas, ¿no? Vean, aquí por ejemplo, pueden ustedes alcanzar a ver en la Enterprise Edition, perdón, la Standard Edition va de aquí hasta acá, ¿no? Esta es la Standard Edition, abarca todas estas herramientas, librerías, este, pues, en general todo se convierte en librerías, ¿no? En términos generales, eso es, son librerías. Lo que ven en esta parte de acá arriba, en realidad son herramientas o comandos que existen, ¿sí? Estos comandos son para compilar, ejecutar, generar paquetes, etcétera. O sea, tienen, yo supongo a lo mejor ustedes ya llevaron un curso de sistemas distribuidos que a lo mejor por ahí se levantaron un Java RMI, ¿no? Puede ser. Pero entre muchas cosas de las que tiene Java, este, esto que está acá es la Standard Edition. Y, bueno, aquí para la Enterprise Edition lo que sí nos interesa, que es con lo que nosotros vamos a trabajar, nosotros vamos a usar de la Enterprise Edition los Java Beans, Servlets, JSPs y Tags. También vamos a utilizar toda la infraestructura de Web Services y vamos a utilizar JDBC, ¿sí? Para ir ubicando las herramientas que nosotros necesitamos, por eso los refiero tanto al Java Enterprise Edition. Bueno, aquí está, este, ya visto como una arquitectura de una aplicación web desarrollada con Java Enterprise Edition. Nosotros tenemos, por supuesto, todo lo que es el lado del cliente, ¿sí? Tenemos la parte interna del servidor y en esta parte interna del servidor, pues tenemos la vista o la presentación, que consiste de JSPs, algún servlet que la hace como de intermediario, controlador, y la lógica de negocios que normalmente la vamos a llamar como el modelo. Vamos a decir que aquí, en este punto, JSP, se corresponden a la vista. El servlet es el controlador, porque vean, este es el que se encarga de recibir peticiones y de enviarlas a donde corresponde. Estos Enterprise Java Beans son los Beans, o sea, la lógica de negocios y la parte con la que se representan los modelos de datos. Y aquí, bueno, pues está la capa de datos. Entonces, esta es la infraestructura básica, ¿sí? Dentro de toda esta plataforma de JEE, aquí adentro, en esta parte intermedia, se encuentra también una capa de web services. Ahí nosotros nos vamos a meter. Pero, bueno, por ahora nos quedamos con esta imagen tal cual, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que nosotros vamos a trabajar. Hay otras cosas importantes de Java Enterprise Edition, como es los empaquetados. Los empaquetados son importantes. Si ustedes recuerdan, un programa de Java tiene la extensión Java, ¿no? Exactamente tal cual. Cuando ustedes lo compilan, ¿en qué se convierte esta extensión? En un punto class. Cuando ustedes sacan varios punto class, los empacan, esto se convierte en un YAR, ¿sí? Una colección de clases es un YAR, es un Java Archive. Cuando hacen una aplicación web para despliegue, hacen un WAR, que esto es un Web Archive, ¿sí? La única diferencia es que el otro es Java Archive y este es un Web Archive, ¿sí? Y, bueno, por supuesto, cuando hagamos servicios web de Java, van a tener también una extensión, la extensión de los servicios web de Java, son Java Web Archive, o que son los servicios web de Java. Por ahora nada más nos quedamos con que nosotros podemos empacar y entregar, perdón, este, este me equivoqué, este es Java Web Service, no Web Archive, ahí está. JWS, el servicio web, exacto. Y una Enterprise Application Archive, que este es el paquete más grande, vean cómo se genera. Bueno, vamos a imaginarnos, ¿no? Que tenemos todo esto. Tenemos una aplicación web completa más librerías, ¿sí? Vean que estas son librerías que normalmente vienen de, pues, Java Beans, clases de Java Beans. Hay sus archivos de configuración, etcétera. Y del lado de la aplicación web, vean, nosotros tenemos esta, la aplicación web tiene una estructura predefinida, o sea, hay que cumplir con ella. Tenemos lo que es el index.html, que es la página principal, varios archivos en JSP, todos estos que ven aquí se corresponden a la parte de la vista de la página, ¿sí? Si ustedes tuvieran a la mejor imágenes, dibujos, videos en estas páginas, pues aquí debería de aparecer también un folder en donde vengan todos esos recursos de multimedios, ¿no? Y dentro del webinv van a ver, por ejemplo, librerías. Las librerías son YARs, recuerden que los YARs son colecciones de clases, pero normalmente se usan como librerías aquellas librerías externas. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una conexión en su aplicación web a un manejador de bases de datos, ocupan el driver de ese manejador de bases de datos. Por lo tanto, deberían incluir en la librería, en el conjunto de librerías externas de su aplicación web, pues el driver de conexión a la base de datos. Y por otra parte, pues también van a encontrar todo lo que son las clases. Si ustedes tienen un conjunto de servlets dentro de su aplicación web, pues ahí van a estar en lo que son clases. Entonces, dentro de webinv van a encontrar lib y clases. Y también unos archivos que se consideran descriptores de la aplicación. Y bueno, pues este conjunto de una aplicación web con un conjunto de clases para el manejo de datos, los dos se empacan y se convierte en un Enterprise Archive. Este es un mega paquete ya del empacado de aplicaciones de Java. Bien, vamos a ver esta parte ahora que es, pues vamos a entrar a NetBeans, cómo se le hace para tener configurado nuestro Tomcat, que por cierto, ya les había yo comentado, nosotros vamos a trabajar con Tomcat. Bueno, primero se los explico y ahorita lo hacemos. Para empezar, nosotros necesitamos tener instalado NetBeans con la infraestructura de Enterprise Edition. ¿Por qué esa infraestructura? Porque es precisamente esa la que me va a permitir crear aplicaciones web. Entonces, vamos a comenzar con aplicaciones web. Cuando hagamos un proyecto nuevo, nosotros vamos a indicar que quiero un Java web y específicamente una web application. Enseguida, aquí viene la parte de los servidores. Por default, ustedes posiblemente traigan el GlassFish. O si inclusive pudieran traer JVoz y Oracle WebLogic. Que los dos siguientes, bueno, pues ya les comenté que no son gratis, que hay que pagar por ellos. Entonces, nosotros podemos hacer pruebas en este curso con GlassFish, por supuesto. Pero vamos a trabajar con Tomcat. Y como Tomcat normalmente no viene instalado, a menos que durante la instalación de su NetBeans, ustedes hubieran dicho, sí, quiero Tomcat. Entonces, no va a aparecer. ¿Qué tienen que hacer para que les aparezca este servidor aquí? Bien, aquí en esta parte nosotros, bueno, yo ya tengo no dos, sino bastantes servidores de Tomcat instalados. Yo tengo ya muchas versiones y se puede seleccionar exactamente aquel con el cual queremos ejecutar nuestra aplicación. Entonces, para eso, cuando ustedes ya van a crear un nuevo servidor y van a asociar este nuevo servidor a su entorno de desarrollo, pues hay que hacer una cuenta de usuario. ¿Por qué se hace una cuenta de usuario? Porque un servidor de web como Tomcat, pues es un servidor aparte. O sea, el servidor realmente no forma parte de NetBeans, que se puede conectar, por supuesto, pero no forma parte de NetBeans. Entonces, cualquier aplicación que ustedes vayan a hacer, que se despliegue algún servlet o un JSP en ese Tomcat, pues requiere permisos. Y para que tenga permisos, se le va a crear un usuario y un password desde NetBeans para poder estar ejecutando el servidor de Tomcat. ¿Ok? Por eso se hace este paso. Enseguida, bueno, pues aquí es por si ustedes tuvieran algún error o alguna situación, pues hay que corregirla nada más. Y esos son esos detalles de configuración que sí son importantes. Cuando ustedes ya lograron que su servidor se cargue, que exista, entonces ya pueden continuar con la creación de su aplicación. No sin antes, hay una etapa final de este asistente, cuando ustedes van a hacer una aplicación web. Si ustedes se fijan, hemos ido ejecutando paso por paso, ¿no? Desde el nombre del proyecto, el servidor y ahora el framework. No es nada malo programar en frameworks. De ninguna forma. Yo se los recomiendo. Pero en este curso nosotros no vamos a usar frameworks para desarrollo de aplicaciones web. Nos vamos a concentrar en el tema de los servicios web. Y necesitamos la aplicación web para ello. Sin embargo, yo sí les aconsejo, pues que ustedes se metan un poquito a estudiar algunos. A lo mejor Spring, Struth, son muy sencillos. Todos estos son muy buenos, los pueden aprender y les van a servir bastante. Bueno, esta parte yo nunca escojo nada, simplemente la dejo así. Y entonces ya se crea la aplicación web. Todo esto ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Pero cuando hacemos una aplicación web por primera vez, nos va a aparecer un índex. Puede ser que el índex sea HTML. Si ustedes quieren, lo pueden cambiar a un JSP para que su primera página o la página de inicio sea un JSP y no sea un HTML. Dependiendo de lo que quieren hacer. Bueno, esta es también una plantilla que va a aparecer por default. Cuando se trata de un JSP, pues viene con una infraestructura como esta, si se fijan. Bueno, yo supongo que habrán hecho algún JSP alguna vez. Si no, no se preocupen. No va a pasar nada, nomás los vamos a hacer. Pero viene con estas predirectivas, que es la página, qué tipo de contenido maneja, la codificación. Y luego, vean, viene ya el código en HTML. Vean, son etiquetas que comienzan y terminan. Tiene su cabecera y su cuerpo. Este código, así tal cual, como ya se los presenta el entorno, ustedes lo pueden probar para hacer el deploy de su aplicación y ver si está funcionando toda la infraestructura. Bien, esto sería lo que saldría en un primer ejemplo. Y luego, pues si ustedes quisieran probar con otro servidor, como el Glassfish, recuerden que Glassfish ya existe, ya está, normalmente ya lo tienen instalado. Pero si no lo tienen, pues lo pueden instalar, ¿no? Y igual, el Glassfish también se levanta de forma muy sencilla. Ustedes nada más seleccionan el servidor que quieren. Bien, finalmente, cuando ya les aparece en esta parte de Server y SETI, ya pueden ustedes proceder a levantar su aplicación web. Y listo. Bueno.